Vamos a entrar al segundo tema que hemos planteado en el día de hoy. Estén atentos porque hay buenas noticias, aparentemente, para San Francisco de Macorís. A propósito de la anuncia de la reapertura de la zona franca en nuestra ciudad. En el día de ayer, los legisladores Franklin Romero y Nicolás Hidalgo, senador y diputado por la provincia, Duarte, finalmente, pues, vamos a ver, hacían un levantamiento de lugar para la apertura nueva vez de la zona franca en esta ciudad. De acuerdo con los funcionarios, esta iniciativa pretende dinamizar las opciones de empleo en la provincia y con ello aportar a la economía de los franco-macorizanos y del país. Ulises Rodríguez, director de Proindustria, aseguró que esta misma semana iniciarán con los trabajos de lugar. Sobre este particular, el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Bisonó, anunciará el plan de relanzamiento del sector zona franca durante una actividad que organiza la Asociación Dominicana de Zonas Francas. Es una buena información que hemos recibido de parte de los legisladores y todo el equipo que estamos presentando. Por supuesto, ahí vemos la Asociación Dominicana de Zonas Francas, a Franklin Romero, el senador, el señor Ulises Rodríguez de Proindustria y toda la gente que está en este accionar. Nosotros necesitamos fuentes de empleo. La zona franca, con algunas debilidades que tiene propiamente como industria, también es cierto que garantiza una fuente de trabajo, garantiza movilidad económica en los pueblos en donde está. Estamos hablando que para alrededor del 2019, Francis, teníamos alrededor de 200.000 empleos directos solamente de zonas francas en el país, solo de los directos. Alrededor de casi medio siglo, 50, 52 años, tiene esta industria en el país. Y en estos momentos donde hay un nivel de desempleo importantísimo, a propósito del tema de COVID, creo que son bien recibidas todas las fuentes que se puedan generar para tener más acceso a fuentes de trabajo. Mira, conocer primero las interioridades de Zona Franca, San Francisco. Yo tuve la oportunidad, dentro de mi primera experiencia, estuve en Zona Franca. Aquí me conoce mucha gente. Y pareciera que yo hice un acto en el camino en el año 93 cuando me fui al otro sector y abandoné el tratar a la gente. Cuando concluí mis labores como encargado de personal, recuerdo en el 93 por ahí, y salí disgustado con una coreana de nombre Rocío, lo recuerdo como ahora la experiencia, que ella me llevó a mi escritorio el despido de cinco mujeres. Le pido a la secretaria que por favor me localice el expediente de esas cinco mujeres y que me expliquen qué había pasado. Porque si me estaban pidiendo el despido, ella me dice, bueno, las cinco tienen una reserva de ley que es que están embarazadas y de bueno, eso es imposible. Llamo a la persona y a partir de ahí decir, todo lo que ha pasado Zona Franca y las industrias que vinieron en el momento se fueron por una razón. Está también la razón de las condiciones sociales y económicas de San Francisco que se producían muchos paros en aquella vez. El trayecto de la fábrica a los puertos es muy incidentada porque el trayecto de San Francisco a Controva que puede conectar con Jaina o con los puertos de Santo Domingo o irse a los puertos de Puerto Plata era también muy incidentado. Si se fijan que las zonas francas que han estado vigentes son las que están próximas a la vía o a la autopista Duarte. Que creo, que espero, que ellos deben saber eso y lo advierto porque ciertamente hace tiempo que ha debido de promoverse hacia San Francisco de Macorís que se indique a los inversionistas y a otras fábricas que se instalen aquí para traer nuevas tecnologías traer la experiencia y generar empleo y sobre todo tecnificar a nuestra mano de obra. Ahora, lo interesante de esto es lo interesante de esto es que al tecnificar o al promover la zona franca y qué bueno que se esté haciendo que se esté proyectando pero hay que observar, ojo será un trabajo de recuperar la infraestructura porque veo que está muy abandonada pero también debemos de hacer saber que esos conglomerados y yo decía que cuando fui gerente de personal al concluir yo había manejado habían en la fábrica que yo estaba 750 personas óyeme Carolina operando una producción que semanal se transportaban a Estados Unidos alrededor de 45 mil piezas es interesante y la experiencia que hay todavía conozco Sastres que fueron de los primeros que se formaron en el manejo de las máquinas industriales y tienen sus talleres y con ellos incluso he podido coserme pantalones y camisas ahora no podemos tapar el sol con un dedo se requiere de orientación y visión de qué industrias estarían interesadas en venir aquí qué quiero decir deben darle facilidades que dentro de las normas especiales que tiene la zona franca también tengan cierto incentivo y se lo digo de consejo para que puedan traer sus industrias aquí si no tienen atractivo aparte de esa infraestructura de 16 mil metros cuadrados pies cuadrados que tiene esa 16 mil metros cuadrados que tiene cada nave de esta tiene que haber tiene que haber un incentivo Francis en diferentes ocasiones hemos visto denuncias de tantos de los sindicatos de la federación de zonas francas en el país denunciar algunos aspectos que son inquietantes en lo que tiene que ver con lo que se da internamente en las zonas francas y el cumplimiento de las normas básicas laborales el pago del salario mínimo que no compete con lo que se entiende a veces que generalmente son transnacionales que el pago debe de ser mayor el pago de la seguridad social o sea darle sus seguros médicos el pago de las horas extras y un sinnúmero de cosas internas que se dan que no sería propio de San Francisco de Macorís no, no eso es una realidad que está pasando y no solo a nivel nacional pero ellos en esa parte creo que zona franca es cumplidora o las que están establecidas ahí son cumplidor hemos visto denuncias de la federación de ellos y de la asociación o sea de los sindicatos pero eran en los años 90, 92 a los inicios los tiempos han cambiado y el cumplimiento de la lesa no se puede estar relajando y más con lo que tiene que ver yo no fui porque me querían hacer firmar cinco despidos de cinco embarazadas unas cosas digo no eso no es posible entonces en ese sentido ya los tiempos son diferentes pero tenemos denuncias del 2019 de un año atrás y así sucesivamente pero lo bueno de esto es esperar que se pueda cumplir en su cabalidad es lo básico el sueldo mínimo el salario el seguro el pago de horas extras y todas estas normas que se le deben de cumplir a los empleados pero enhorabuena es importante saber que necesitamos empleo en San Francisco de Macorís hace tiempo se ha querido hacer el clúster de unificar en una nave por lo menos una cantidad determinada de vanistas haciendo muebles cada uno que no sean competencias sino que uno hagan juego de comedor que otros hagan sillas otros hagan cama juego de cuarto y que tengan una secretaria común en ese grupo lo mismo puede ser una asociación de zapateros que siempre se ha hablado pero se necesita apoyo para que puedan empezar a ser pequeños empresarios de la industria y que puedan tener sin necesidad de pagar grandes sumas de dinero que el gobierno lo promueva ahí en esas naves que se están perdiendo mira el tiempo que tienen ahí cerrada y agotada su infraestructura totalmente hay mucho dinero es decir que se puede hacer muchas cosas no solamente la industria para la que fue hecha porque eso conlleva una serie de requerimientos que no sé si lo están contemplando y ojalá que sí que es el trayecto San Francisco con Trova de doble vía que se ha buscado esos cuartos cada vez que se que llega un gobierno se ha prometido y ahora como está la circunvalación va a estar la circunvalación creo que es provechoso que se proyecte que la recuperación de esa infraestructura de zona franca vaya conjuntamente con definitivamente el trayecto de doble vía a la autopista Eduardo bueno enhorabuena sea una u otra es lo que estamos viendo de la autopista